Great horsemen, and beautiful and courageous adelantos to remind us the cheerful and risky temperaments of our people. We hope you enjoy it. Y bienvenidos, queridos amigos, al espectáculo ecuestre. En esta su casa, el rincón mexicano del Parque Escaret. Sean todos ustedes bienvenidos, queridos amigos, a ver un pedacito de lo que es nuestro México bonito y donde vamos a presentar a ustedes la charrería, el más mexicano de los deportes, Mexican Equestrian Show, The Most Mexican Sport. Sean todos ustedes bienvenidos, queridos amigos. Quiero saludar a la gente que está por ahí en el restaurante, en la cocina, ¿cómo es el ánimo de aquel lado? Eso sí, acá conmigo, ¿cómo es el ánimo de la gente? Eso sí, qué bonito público nos acompaña en esta tarde. Así que, queridos amigos, estamos viendo este desfile de banderas de algunos de los muchos países que nos honran con su visita año con año y que tenemos el placer y el privilegio de atender como se merecen aquí en esta su casa, Escaret. Agradecemos a los muchachos del Mariachi. ¡Vive México!